Fui a una... Esto es chistoso. Estaba en Facebook viendo anuncios y huevadas que te salen ahí y me sale asesoría gratuita para tu marca. Y yo... ¡Justo! ¡No! Y era de Conaxis, del Álvaro Guzmán. Ya. Genio. Entonces, la idea era... Tú tenías como media hora gratis de asesoría con él, donde él veía qué onda con tu empresa y te asesoraba un poquito. Y era como su engancha que tú los contrates como su agencia. Entonces, yo voy y le digo, buenas, ¿cuál es tu...? Vengo por la asesoría. Me dice, ¿cuál es tu empresa? Y yo, ¿es mi marca personal? ¿Cuál es tu portafolio? Y le muestro mi Instagram. O sea, no tenía nada más. Y me dice, mira, he visto tu trabajo, tal, no sé qué. Me analizó y me dijo, ¿sabes qué? Tú posicionate como el fotógrafo docente. Esa es tu marca. ¡Amén! Le dije. ¡Amén! Entonces, empecé a posicionarme así como, sí, soy fotógrafo y doy clases. Hasta ahora. Hasta ahora. Creo que tienes una charla de TEDx, ¿no? Sí, sí. Voy a dar una charla TEDx en febrero. Justamente. Una charla TEDx. Entonces, claro, empecé a posicionarme así y me hablaban, ¿no? Sí, quiero una clase particular, quiero una sesión de fotos aquí y allá. Curiosamente, en mi primer grupo de clases con estos chicos, conocí a dos personas. Una fue Brando, que los reencontré de que éramos compañeros en el cole. Ah, y ahí el Inturias. Inturias, Brando Inturias. Amigazo, mi mejor amigo. Empezamos a trabajar juntos, a hacer fotos. Y su prima, Nicole Claros, es ahora la encargada de marketing de Julius. Entonces, le dijeron, sí, mira, necesitamos fotógrafo. Y la Niki, mi profe de fotografía, me llamó y me dijo, ¿quién es el fotógrafo de Julius? Y yo, pero claro. Me ofende la pregunta. Claro. Entonces, igual mandaron mi portafolio y empecé a trabajar para Julius. Wow, che, esto no se hace mucho, sí. No, empecé a trabajar con Julius el año pasado. Loco. Entonces. Tienes esa arte experiencia. Por eso, chicos, el momento perfecto no existe. Exacto. Hagan que el momento sea perfecto. Sí, sí, o sea, porque yo podía haberme negado a dar clases porque la paga no era muy buena. O sea, me pagaban bastante poquito. Pero eso me ha abierto puertas a muchos trabajos. O sea, trabajar con Brando me abrió puertas a un montón de personas. Chul. Trabajar con Niki me abrió un montón de gente. Claro. El mismo hecho de decir, soy profesor a mis 19 años. Y era como, puta, este cuate debe saber lo que está haciendo. Claro. Aunque es medio joven. Entonces, nada. Y de ahí me metí al mundo de las redes sociales. Dije, bueno, si puedo enseñar algo y aportar alguito a la gente que está empezando. Dije, yo quiero ser esa persona que necesité cuando no sabía nada. Y buscaba referencias, ¿no? Entonces, empecé a crear contenido, empezó a crecer y, bueno, aquí estamos. Aquí estamos. En el podcast entre nosotros. En el podcast.